Un youtuber santandereano fue la sorpresa en estas elecciones al Senado. El joven de 30 años vendió su casa y se endeudó para financiar su campaña. ¿Cuántos votos sacó y qué dice sobre su triunfo, Nixon Uribe? Estefani, se trata de JP Hernández y tuvo más de 189 mil votos, superando a figuras como Humberto de la Calle o Angélica Lozano, quienes también estaban en esta misma lista del Partido Verde al Senado. Este influenciador tiene más de dos millones de seguidores de sus plataformas y sus redes sociales y desde allí logró indignar a las audiencias con los casos de corrupción, informando sobre el estado actual del país y de esta manera capitalizó sus votos. De las redes sociales al Senado, así fue el salto que dio JP Hernández, un youtuber santandereano que logró la tercera votación más alta del país en estas elecciones. Su mensaje anticorrupción caló en las audiencias digitales y en las calles. Fue una campaña en redes sociales y recorriendo mi país, en los semáforos, así como estamos ahorita. Dice que prefirió endeudarse para financiar su campaña que recibir la ayuda de otros políticos y empresarios. Una parte prestada, otra parte vendiendo la casa que yo había logrado comprar, la vendí, ¿qué más? Una donación que nos hizo el partido, esos fueron los dineros que recibimos. Por tres meses, el influenciador de 30 años recorrió más de 15 departamentos sin concentraciones públicas ni maquinaria. Colombia se cansó de la corrupción, se cansó de los mismos con las mismas. La labor de nosotros fue abrirle los ojos a esos colombianos que todavía no los tenían abiertos y decirles, hey, o sea, si queremos que Colombia cambie, tenemos que cambiar nosotros primero. Cargando un letrero de agradecimiento en sus hombros, el nuevo senador del Partido Verde, crítico del sistema, agradeció a sus electores en los semáforos donde hizo campaña. Ese muchacho salió de la nada, es muy pobre y salió a defender al pueblo. Mi seguidor hace muchos años, yo he ido acá del pueblo y no me he querido ir, precisamente es porque acá hay futuro. Otra novedad, pero en la Cámara de Representantes, es por cuenta del movimiento del candidato presidencial Rodolfo Hernández, cuya lista cerrada alcanzó dos curules en el Congreso, desplazando a partidos tradicionales.